Samsung y LG presentan nuevas pantallas, Intel lanzan nuevos procesadores y crece el recelo ante TikTok en Estados Unidos. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 3 de enero de 2023. Samsung está mostrando su prototipo más reciente de pantalla plegable. La Flex Hybrid OLED puede doblarse por un lado y deslizarse por el otro para cambiar no solo de tamaño, sino también de proporción de aspecto. Estando plegada es una pantalla de 4.2 pulgadas y al desplegarse llega a las 10.5 pulgadas en formato cuadrado o 4.3 y también puede deslizarse para tener una proporción 16-10 para llegar a las 12.4 pulgadas. Samsung también mostrará el Flex Slidable Solo, el cual es un panel OLED de 14 pulgadas que se desliza para formar una pantalla de 17.3 pulgadas. El Flex Slidable Duet OLED puede hacer lo mismo al extenderse hacia ambos lados de la pantalla. Todos estos prototipos podrían o no implementarse en los nuevos dispositivos de Samsung. En la otra esquina, LG anunció nuevas pantallas OLED con mejoras en su brillo. Sus pantallas tienen mejoras en los niveles de contraste y negros. LG promete que la nueva G3 será hasta un 70% más brillante que la G2 y el C3, que es una versión más económica, tendrá una actualización en el procesador para mejorar la calidad de imagen y finalmente se actualizará el software de WebOS, el cual sirve para controlar aplicaciones en las televisiones LG y podrá agrupar apps, así como presentar recomendaciones más personalizadas. LG además admitirá el QMS VR Air, el cual elimina la pantalla negra cuando cambias la reproducción de videos que tienen diferencias en sus frecuencias de cuadros. Intel anunció procesadores Raptor Lake para laptops. Su procesador más poderoso, el Core i9-1398HX, tiene una frecuencia turbo de 5.6 GHz y 24 núcleos. De acuerdo con Intel, es el procesador móvil más rápido de este lado de la galaxia. Tiene el mismo número de núcleos de rendimiento que la generación anterior, pero con el doble de núcleos de eficiencia. Permite hasta 128 GB de RAM DDR4 y DDR5 en un chip de 55W. Mientras tanto, en Pakistán, después de que Amazon autorizara la inclusión de vendedores del país, además de vendedores autorizados, aparecieron vendedores falsos con ofertas fraudulentas. Estos usan trucos como el cabutar, que es la estafa más popular en Pakistán, en donde el vendedor crea un número de rastreo de envío falso para que de esta manera Amazon libere el pago del producto vendido, bajo la impresión de que este fue enviado. Para cuando el cliente emite una queja porque no recibió su producto, es demasiado tarde para que Amazon reclame el pago enviado. Esto ha afectado a vendedores legítimos, ya que los procesos para ser aprobados en la plataforma toman más tiempo y en ocasiones, si registran una dirección IP del país para dar a tu negocio, pues automáticamente eres bloqueado y no puedes ofrecer tus productos. Pakistán es el tercer país con más vendedores registrados solo después de Estados Unidos y de China. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que de acuerdo con Brenda Carr, que es el comisionado de la FCC en los Estados Unidos, la India estableció un precedente increíblemente importante al banear la aplicación de TikTok hace más de dos años. Y mientras que el representante de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos también comentaba que algo similar podría pasar en este país. De acuerdo con Carr, TikTok opera como una herramienta sofisticada de monitoreo y que, usándola, China podría manipular información sensible obtenida a través de la aplicación para chantajear, espiar o hacer campañas de influencia extranjera, así como monitoreo. La India ha bloqueado a cientos de aplicaciones dentro de su país, entre ellas TikTok o PureGB Mobile. TikTok contaba con 200 millones de usuarios activos en el país, siendo el mercado internacional más grande del app hasta que fue bloqueada. Estas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo, ya sabes qué hacer. Por favor, déjanos una calificación de 5 estrellitas en Spotify, un Apple Podcast o un like en YouTube, que no te cuesta nada. Por cierto, gracias a nuestros nuevos suscriptores, que ahora sí fueron bastante en estos días que nos fuimos a tomar un descanso. Y gracias a Armando Sierra, Big Color Music, Cito Man Boy, Andy83, Early Hassam, Morgin Sasalva, Deiser, el Steven Lara, Fortino Valentín, Augusto León y James Go. Bienvenidos a bordo, camaradas. Y también gracias a quienes dejaron muchísimos comentarios como Enrix, Rinnegan y José S.B. Una de las redes y aplicaciones más populares y que han tenido un crecimiento importante en los últimos años es TikTok. Ya lo hemos mencionado, todo el mundo lo sabe. Y esta aplicación sigue distante a ser la gran vencedora porque recordemos que hay más usuarios activos y más tiempo de consumo en otras aplicaciones como el mismo Facebook o YouTube. Y a final de cuentas, bueno, esto no ha hecho que haya cierto recelo ante esta aplicación, ya que el hecho de que es originaria de China, pues ha levantado algunas alertas en países como ya mencionamos, la India, Estados Unidos o incluso en la Comunidad Europea. En Estados Unidos, en la administración del entonces presidente Donald Trump, se pusieron algunos frenos al alcance que tenía China en el resto del mundo y particularmente en Estados Unidos. En el caso de TikTok, se ha pasado por una especie de reestructuración y, por ejemplo, se ha separado parte de su equipo para que la administración de los datos que tienen no se haga en servidores que estén ubicados, en este caso en China, sino que sea Oracle dentro de Estados Unidos quien tenga el acceso a esa información. Y bueno, esto es bastante interesante porque de esta manera, pues Oracle sería quien maneja la información y no Bydance, que es la propietaria de esta aplicación. Y bueno, sabemos que China tiene mayor acceso a empresas que tienen, pues, que son surgidas de ese país, ¿no? En el caso de la India, me llama mucho la atención porque el gran éxito que han tenido los shorts de YouTube no es precisamente porque sea la mejor aplicación para video vertical, sino fue porque como banero en TikTok, pues ese contenido se tenía que lanzar por otro lado y esta fue la aplicación que se estuvo utilizando, ¿no? Y a final de cuentas, ahí se han levantado algunas alertas y la razón son supuestos motivos de seguridad nacional o esto es lo que está alegando el país, que recordemos que la India, y aquí lo hemos mencionado, también ha ponido, ha ponido, perdón, ha puesto distintas restricciones relacionadas con el manejo de aplicaciones y redes sociales, ya que necesitas, por ejemplo, a un representante dentro del país, no puedes tenerlo en otro país y que operen ahí. Se lo exigió a Twitter, se lo exigió a Facebook, por ejemplo, y ha tenido también distintas restricciones. Y esto es muy interesante porque a final de cuentas, pues, vemos cómo ahí se han tenido una especie de mayor mayor de control. Y es interesante porque también Estados Unidos ha querido hacer, en cierto sentido, ciertas medidas que tengan restricciones, en este caso contra TikTok. Se han hecho muchas acusaciones sobre el posible manejo de información y el espionaje que se puede hacer a través de esta aplicación. Y honestamente, se han presentado pocos fundamentos. Ha habido uno o dos cosas por ahí que uno podría estar cuestionando, pero no ha habido hasta el momento cosas muy claras, ¿no? Para uno, espectador externo, en este caso no soy estadounidense, soy mexicano, lo estamos viendo desde afuera, como que uno podría ver que tienen cierto recelo, concretamente, porque como es una empresa china, tenemos que tenerlos monitoreados, pero no importa porque nuestras empresas no hacen ningún tipo de espionaje, cosa que, bueno, nosotros podríamos recordar con el caso de Cambridge Analytica, con toda la información que estuvo robando, perdón, tomando prestada de, porque tú como usuario autorizabas para que la aplicación accediera a distinta información, que después sirvió precisamente para que se hiciera venta de publicidad y que fuera aprovechada, en este caso, por actores rusos, no vamos a decir que del gobierno ruso, pero actores que tenían cierto interés para manipular y para aplicar tendencias al voto dentro de los Estados Unidos, pero como lo hizo Meta, ay, no, no los vamos a castigar tanto, Dios santo. Pero bueno, también, sabe, cabe destacar que TikTok efectivamente representa una amenaza, pero no por las razones de espionaje, ya que más bien es una amenaza porque es muy efectiva con el manejo de recomendaciones dentro de la aplicación, gracias a cómo tiene su algoritmo mágico, ¿no? Esto ha sido aprovechado incluso por servicios de la competencia, como el mismo Meta, que al parecer, según algunos reportes, ellos fueron los que estuvieron creando supuestas tendencias falsas como la de TikTok, un TikTok challenge que era el Slapa Teacher, este es del 2021, o dale una cachetada a tu maestro, en donde uno de los retos era precisamente que hicieras eso, que fueras con un maestro y le dieras un cachetadón. Y en realidad, yo creo que ha habido más fundamento en teorías de conspiración sobre el alza de los cultos satánicos en los ochentas que en esta tendencia, porque, pues, honestamente, no sé, fue algo que se sacó de proporción y, pues, incluso se dice que fueron los mismos de Facebook que trataron de ponerlo ahí para mostrar que eso era una amenaza y que no se les debería de hacer caso. Por lo pronto, en Estados Unidos se ha prohibido el uso de TikTok en los dispositivos de miembros de la Cámara de Representantes, precisamente por el miedo a que se haga espionaje, porque, a final de cuentas, tienes distintos sensores y la aplicación que tienes en el celular tiene acceso a distintos sensores, porque no sé si sabían, pero TikTok tiene acceso a tu ubicación, precisamente para mostrarte recomendaciones de tendencias que estén cerca de tu lugar o, precisamente, lugares en donde se estén publicando videos, te van a aparecer ahí, precisamente, dentro de tus recomendaciones. Y eso, oh, Dios mío, es muy peligroso, porque cuando tengas a un montón de políticos con su celular que tengan instalado TikTok, gracias a eso vas a poder rastrear que están todos ubicados en la Cámara de Representantes, porque, a final de cuentas, es donde están los representantes, dentro de la Cámara de Representantes, porque están ahí y están con sus celulares. Entonces, como que esa información no es muy útil para el gobierno chino, o no entiendo por qué alegan mucho estas cuestiones de espionaje, ¿no? Sería muy interesante que este tipo de restricciones se aplicaran en otros servicios. Ya mencionamos el mismo Facebook o Meta, porque, a final de cuentas, pues sí se ve que tienen un gran recelo contra lo que pasa en China, y sí es cierto que el gobierno chino tiene mayor acceso a la información que manejan las empresas que están en ese lugar, ¿no? Pero, bueno, ya mencionamos aquí casos como el de Meta, Facebook en ese momento, y, precisamente, cómo estuvo utilizando la información de una manera que, honestamente, era más peligrosa a lo que está haciendo TikTok por acá. Pero vamos a ver cómo avanza este caso, mientras sigue el recelo en distintos sectores. Para una revisión más a detalle en inglés, visita delitechnewshow.com, en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber más noticias sobre la expansión de TikTok, revisa nuestro episodio 186, en donde hablamos de cómo la plataforma es más vista que la televisión. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención, y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Deseo que tengas un magnífico martes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!